Los peritos de la Policía Nacional, tras el reconocimiento cadavérico de Máximo Izaguirre de 75 años de edad, quien fue encontrado sin vida flotando en las aguas del río Sampile, a la altura del barrio Sagrado Corazón, determinaron que la causa de su muerte fue asfixia mecánica por sumersión. A las 14 y 30 horas se verificó en el barrio Sagrado Corazón del río Sampile que se encontraba una persona de sexo masculino sin vida, supuestamente abogado, quien al llegar al hogar de los hechos se contactó, la persona de nombre Máximo Izaguirre, de 75 años de edad, soltero, labrador, originario de Choluteca, residente del barrio San Francisco Palomar, manera de muerte asfixia por sumersión y causa de la muerte pendiente de investigación. Esta persona fue encontrada por un ciudadano del mismo sector a la orilla del río, en donde posteriormente informó a la plataforma del 911 y ahí se hicieron presentes las autoridades policiales como también del Ministerio Público, que hicieron el reconocimiento por ley y el cadáver fue entregado a sus familiares por oposición de los mismos. El fallecido residía en San Francisco del Palomar, de la ciudad de Choluteca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.